Esto es Pixar Inteligente, y en el episodio de una hora de duración de hoy, les mostraré las criaturas marinas más venenosas y peligrosas de nuestro planeta. El lado oscuro de los delfines que te sorprenderá, increíbles peleas de las mayores ballenas, peligrosos tiburones y peces venenosos, criaturas que utilizan la electricidad para eliminar a sus oponentes, inesperados y espeluznantes hallazgos marinos. Esto y mucho más te espera en este episodio. ¡Vamos! PES LEÓN ROJO La naturaleza sabe engañar como nadie. Hay muchos animales sorprendentes y hermosos en el mundo que en realidad son verdaderos monstruos, y el pez león rojo es uno de ellos. A primera vista se trata de una criatura muy hermosa con la que se quiere nadar y se quiere llevar a casa y poner en un acuario para admirarla todo el tiempo, pero en realidad es un depredador muy peligroso. Detrás de las aletas en forma de abanico de este pez se esconden agujas venenosas. Esta belleza es muy feroz y ataca sin pensarlo dos veces. PES LEÓN ROJO Si los datos no fueran suficientes, el pez león rojo también nada por donde quiere, sin miedo a nadie, por lo que puede encontrarse con este hermoso monstruo en el lugar más inesperado cualquier persona. Por cierto, el pez león rojo es precisamente el animal que puede expulsar literalmente a otras criaturas marinas. Por ejemplo, en 2019 hubo toda una invasión de estos peces frente a la costa del Líbano, que hizo desaparecer a las criaturas marinas o locales durante un tiempo. Afortunadamente la invasión fue tratada, pero el pez león rojo causó bastantes estragos. GRANDE WIBER Tenemos otra criatura con un bonito nombre. El WIBER mayor o Trachinos draco, pertenece a los habitantes más peligrosos del Mar Negro. Y no solo a los del Mar Negro, estas criaturas nadan en las aguas costeras del Atlántico Europeo y en el Mar Mediterráneo. Y no, el peligro no radica en que esta criatura sea capaz de escupir fuego, como los dragones de las leyendas. Todo es más sencillo, sus espinas están equipadas con glándulas venenosas. La picadura de estas espinas es extremadamente dolorosa para los humanos, provoca hinchazón y necrosis de la zona afectada. Por regla general no hay un resultado final, pero en algunos casos, especialmente graves, se observan parálisis y trastornos respiratorios, que bien pueden ser la causa de la muerte del nadador. Es impresionante y bastante peligroso. Powerfish La siguiente no es una especie cualquiera, sino toda una familia de peces peligrosos. Los peces globos viven principalmente en los trópicos, pero a veces se encuentran en la zona templada. La principal característica de estas criaturas marinas es la capacidad de inflarse y convertirse en una enorme bola a la vista de peligro. Este estado hace que los peces globos sean casi invulnerables. Incluso si un depredador se traga un pez globo inflado, lo más probable es que este muera. Pero los peces globo no necesitan estar inflados para atacar con alguien. Los peces normales, incluso los muertos, son peligrosos, porque muchas especies de peces globos son extremadamente venenosas. Las toxinas están contenidas en la piel, el peritoneo y algunos órganos internos del pez. La más peligrosa es la tetrodotoxina, que es el veneno nervioso natural más fuerte. Una vez en el tracto digestivo, provoca dolor, convulsiones y suele ser mortal. Sin embargo, esto no impide a los cocineros japoneses preparar fugu. El fugu bien cocinado es completamente seguro y delicioso. Pero el más mínimo error del chef puede hacer que la cena de un visitante del restaurante sea la última de su vida. Así que mejor mantenerse alejado de este amiguito también. Debido a esta terrible reputación, mucha gente piensa que el pez globo es el pez más venenoso del mundo. Pero esto no es cierto. El pez piedra es mucho más peligroso. La mayoría de los científicos coinciden en que el pez piedra es el pez más venenoso del mundo. Afortunadamente, lleva una vida relativamente pacífica y no se lanza contra nadie. De lo contrario, daría mucho miedo salir al mar. Básicamente, el pez se encuentra en el fondo del mar disfrazado de piedra. De ahí el nombre de la criatura venenosa, y este es también su peligro. Es muy difícil darse cuenta del pez piedra porque puede confundirse fácilmente con un arrecife normal. El buceador o nadador puede alejarse del pez piedra creyendo una piedra o que es una piedra, y en este caso comienza el horror. Al entrar en contacto, el pez piedra levanta unas espinas de la aleta dorsal muy afiladas y fuertes que al instante perforan la pierna. El principio es sencillo. Cuanto más fuerte sea la presión, más se clavarán las espinas. Cuanto más fuerte se claven, más probable es el resultado letal. Si las espinas penetran profundamente en una extremidad, será imposible sobrevivir. Este hecho convierte al pez piedra en uno de los peces más peligrosos de todo el océano mundial. Sin embargo, esto no impide que algunas personas extraigan el veneno del pez piedra entrando en contacto con él directamente. Un trabajo para los más valientes, si me lo preguntas. Los océanos, mares y ríos están llenos de criaturas venenosas y extremadamente peligrosas, pero no son los únicos peligros. También puedes encontrarte con tiburones no venenosos, pero muy fieros, vagres devoradores de hombres, peces vampiro, o lobos de mar en el agua. Permanece atento para ver estas espeluznantes criaturas. Hay más por venir. Te aseguro que no te vas a arrepentir de este top. O mejor dicho, video de animales, ¿no? Vamos allá. Tiburón de las Galápagos Las Islas Galápagos son conocidas principalmente por sus increíbles tortugas. Mucha gente va específicamente a las islas para ver estos reptiles, pero poca gente sabe que las islas Galápagos no solo cuentan con ellas, sino también con tiburones muy espeluznantes. El tiburón de las Galápagos tiene un gran tamaño y alcanza una longitud de 3,7 metros. Estos peces se encuentran no solo en las islas Galápagos, sino también en muchas otras regiones de la tierra, desde las bermudas y las islas vírgenes hasta Hawái y Madagascar. En su mayoría estos tiburones se alimentan de peces óseos y moluscos, pero a veces se pueden incluso comer iguanas marinas y leones marinos. Y a veces también pueden atacar a los humanos. Esta especie suele considerarse una de las más peligrosas de todos los tiburones, porque el tiburón de los Galápagos es extremadamente agresivo con los humanos. En el agua es casi irreal luchar contra él con las manos desnudas. Es mejor tener algún tipo de arma. De lo contrario, todo acabará trágicamente. El siluro tiene un aspecto bastante bonito e inofensivo. La razón de ellos son los graciosos bigotas del siluro. Pero no todos los siluros pueden hacernos sonreír. Por ejemplo, el siluro de cabeza plana, una criatura de los dios de Norteamérica, causa asco y miedo, porque tiene muy mala reputación. Este pez gigante que alcanza una masa de unos 100 kilogramos es peligroso, porque se mueve a la velocidad del rayo hacia su presa. Al atrapar al enemigo, lo asienta con todo su entusiasmo. Muchos residentes locales creen que el siluro, o este en específico, es un completo caníbal. En América del Norte se han registrado casos de extrañas desapariciones de nadadores y pescadores. Se cree que la culpa es del siluro de cabeza plana. Parece que tenemos otra razón para no meternos nunca en los ríos. Los ríos de América del Norte pueden ser peligrosos. ¿Pero qué pasa si bajamos al sur y nos transportamos a los ríos de América del Sur? ¿Serían seguro allí? Por desgracia, no. América del Sur en general está repleta de todo tipo de criaturas peligrosas y también hay muchos peces espeluznantes. No voy a hablar de las pirañas porque ya las conoces. Prefiero hablarte de la payara. ¿Es un nombre difícil de recordar? Entonces, ¿qué tal vez pez vampiro? Ese es un nombre que definitivamente recordarás. Y este es un apodo bastante oficial de la payara, porque realmente es un vampiro del mundo fluvial. Unos dientes gigantes y afilados sobresalen literalmente de la boca del pez y solo quieren clavarse en alguien. Los peces vampiro que habitan en la cuenca del río Orinoco y en la del Amazonas son horribles para los habitantes locales. Incluso las pirañas les tienen miedo. Después de todo, este pez no solo tiene unos diferentes o dientes afilados, sino también un peso impresionante. Algunos individuos pesan casi 20 kilogramos. No es de extrañar que el pez vampiro sea considerado uno de los más peligrosos de Sudamérica y del mundo. Y aunque este agresivo pez no suele atacar a las personas, algunos nadadores y pescadores se han convertido en víctimas de los ataques de estos monstruos con dientes. Siluro del Atlántico Y por último tenemos otro monstruo con dientes. El siluro del Atlántico también es conocido por otro nombre más sonoro, el lobo de mar. ¿Debemos esperar algo bueno de un pez con ese nombre? No lo creo, amigos. El nombre del pez habla por sí mismo. La boca del lobo de mar está salpicada de varios dientes afilados y fuertes, y su mandíbula es increíblemente poderosa. Estas criaturas son capaces de morder incluso el grueso caparazón de los crustáceos de los que se alimentan, por no hablar de un hombre. Para el lobo de mar no es difícil morder la piel de un nadador, por lo que después de encontrarse con este pez no puede salir sin ser herido. Todo esto se complica por la agresividad e impetuosidad del pez, que lo hace realmente muy temible y peligroso. Un hecho agradable, el lobo de mar vive en aguas del norte, donde una persona todavía tiene que arreglárselas para encontrar un lugar cómodo para nadar. Por lo que la gente se encuentra con estos bagres no tan a menudo, ¿no? Tiburón duende De hecho, esta criatura tiene muchos nombres diferentes. Tiburón shark, tiburón duende, sparnofinchus o mitsukurina. Es un tiburón de aguas profundas. El único miembro superviviente del género en la familia de los tiburones mitsukurinidae. El tiburón duende recibió su nombre por su extraña apariencia. El hocico de este tiburón termina con un largo crecimiento en forma de pico, y las largas mandíbulas pueden extenderse mucho. La coloración también es inusual. Su color se acerca al rosa, ya que los vasos sanguíneos brillan a través de la piel translúcida. El mayor individuo conocido por la ciencia alcanzó una longitud de 3,8 metros y pesó 210 kilogramos. Hasta hace relativamente poco tiempo, los científicos pensaban que esta especie se había extinguido hace mucho tiempo, pero hace aproximadamente un siglo, el pez fue capturado y los investigadores se dieron cuenta de la existencia de este tiburón. El tiburón duende tiene unos receptores especiales en su cuerpo, que el pez se utiliza para rastrear a sus presas. Sin embargo, los científicos aún no saben qué comen exactamente estos depredadores, porque en el momento en que el tiburón fue sacado de las profundidades del mar a tierra firme, inmediatamente volteó su estómago, deshaciéndose de todo su contenido. Dragón negro Muchos peces depredadores, en su mayoría habitantes de las profundidades, pueden presumir de una velocidad extraordinaria. Y no es por su avaricia y su voraz apetito, sino por los limitados recursos alimenticios de las profundidades del océano. Por eso, si encuentran alguna presa en el camino, se la comerán con toda seguridad, incluso a pesar de su tamaño. Uno de estos peces vorazos es el dragón negro o chiasmodón. El género solo tiene 7 especies, pero la más famosa y extendida es el dragón negro. Vive en aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos a una profundidad de 150 a 3.900 metros. En raras ocasiones, la longitud de este pez supera los 15 a 20 centímetros. Sin embargo, gracias a su boca muy abierta, el dragón negro es capaz de tragar presas mucho más grandes que él en tamaño. Los científicos suponen que el dragón negro agarra su presa por detrás y se la traga empezando por la cola. Para encontrar a sus presas en plena oscuridad, los dragones negros tienen un sistema muy desarrollado de órganos de línea lateral, como muchos otros peces de aguas profundas. Este sistema capta las vibraciones de baja frecuencia del agua, lo que permite al pez determinar la ubicación de una posible presa. Antes, se creía que las golondrinas negras eran habitantes bastante raros de las profundidades marinas, pero los estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX demostraron lo contrario. Los científicos descubrieron que estos peces son un eslabón importante en la cadena alimenticia del atún y los marlines. Anguila pelicana La anguila pelícano pertenece a los sarcofaringiformes. También se le conoce como anguila branquera o anguila pelícano. Como ya habrás notado, el pez recibió su nombre por su enorme mandíbula y su saco coriaceo en la parte inferior de la boca. Increíble, ¿no? Que le ayuda a capturar presas como lo haría un pelícano. La anguila pelícano tiene un volumen bucal de hasta 100 centímetros cúbicos, es decir, 11 veces su volumen corporal. La anguila pelícano habita en los cinturones templados y tropicales de todos los océanos a grandes profundidades de 500 a 3.000 metros, y por eso está poco estudiada. Básicamente, las características pueden juzgarse a partir de ejemplares individuales capturados accidentalmente en las redes de pesca. La anguila pelícano se alimenta de crustáceos, peces y calamares. Aunque la enorme mandíbula y el saco de las anguilas pelícanos les permiten tragar presas varias veces mayores que ellas, no se han encontrado presas de más de 10 centímetros en sus estómagos. Esto significa que el proceso de nutrición de la anguila pelícano no está organizado como el de un pelícano, sino más bien como el de una ballena. Junto con una presa pequeña, traga una enorme cantidad de agua, de la que luego se deshace gradualmente. Curiosamente, la piel de la anguila pelícano es completamente negra e invisible, no solo para sus presas, sino también para los depredadores. Astronautas Lucifer Es difícil estar en desacuerdo con que un nombre para las criaturas marinas de este episodio sea más elegante que otro. Este pez es apodado Astronestes Lucifer, en honor a sus grandes colmillos en la mandíbula. Vive en las profundidades del océano y es capaz de brillar. Su hábitat principal son las aguas entre Australia y Nueva Zelanda. El pez tiene un espolón brillante en la barbilla que atrae a otros peces. Por ello, el astronauta Lucifer puede ser llamado un pez pescador porque pesca utilizando su espolón y luego se come los peces. En este momento, la criatura no ha sido investigada a lo suficiente. Y hay muy poca información sobre el Astronestes Lucifer. Sin embargo, su espeluznante aspecto es suficiente para que uno no quiera encontrarse con él. Arañas del mar Aracnofóbicos, si habían decidido huir de las arañas que les persiguen en tierra directamente al agua, te voy a decepcionar. Existen incluso en los lugares más profundos y oscuros del océano. Sin embargo, a pesar de su parecido exterior, las arañas de mar apenas tienen relación con los terrestres. Ni siquiera son arañas, sino una clase de artrópodos marinos. Habitan en los mares, especialmente en el Mediterráneo y el Caribe, así como en los océanos Ártico y Austral. En la actualidad, la ciencia conoce más de mil especies de arañas marinas, entre las que se encuentran varias especies del fondo de la fosa de las marianas, el punto más profundo del planeta, por cierto. Por lo general, los individuos tienen un tamaño de entre 1 y 10 milímetros, pero algunas especies pueden crecer hasta 90 centímetros de longitud, por supuesto. Gunch Se trata de un individuo verdaderamente aterrador. No solo su tamaño es aterrador, sino también el hecho de que este pez ha estado implicado en casos de desapariciones humanas. En vano, el Gunch, también recibe el nombre de Siluro Gigante del Diablo. Debido a los ahogamientos humanos inexplicables, el río Kali, que fluye en la India y Nepal, se ha hecho notorio. Se cree que este siluro, diablo, que vive allí, ha adquirido un fuerte gusto por la carne humana, y la razón podría ser la costumbre funeraria de quemar los cadáveres y arrojarlos al río. Sin embargo, alimentarse solo de los muertos puede no ser suficiente para él, por lo que el Gunch puede atacar a personas vivas y al ganado mayor. Monstruo de Montauk En julio de 2008, se encontró una criatura desconocida en una playa del distrito de Montauk, en Nueva York. Este misterio de la naturaleza fue llamado el Monstruo de Montauk. Curiosamente, el cadáver del animal no identificado no tardó en desaparecer, pero se siguieron haciendo todo tipo de especulaciones. A día de hoy, nadie se pone de acuerdo sobre qué tipo de monstruo era y adónde fue a parar. Tenía cuerpo de mamífero, aletas espeluznantes y un incomprensible hocico depredador. Los periodistas afirmaron en un principio que era una tortuga mutante sin caparazón. Algunos expertos dijeron que solo era el cuerpo de un mapache hinchado por el agua, pero sin pelaje. Se le había caído o se había quemado. Y algunos teóricos han sugerido que era un mutante que se escapó de un centro de investigación gubernamental cercano. El monstruo de Montauk es un misterio tanto para el público como para los expertos. Cocodrilo Gar El cocodrilo es un pez depredador que se parece mucho a un caimán. Su hábitat principal es el bajo río Mississippi. Sin embargo, en el Eoceno, sus antepasados habitaban en muchas masas de agua, por lo que el alligator, gar o cocodrilo gar tiene un aspecto tan arcaico. El tamaño de este pez es sorprendente. Alcanza los 3 metros de longitud y pesa más de 130 kilogramos. Normalmente se alimenta de otros peces, pero puede incluso morder a un caimán joven con sus afilados dientes en forma de aguja. Pacu Aunque el pez pacu es más conocido como una piraña vegetariana, su característica más espeluznante siguen siendo sus dientes. Por supuesto, estos peces no tienen colmillos afilados como la payara, pero sus dientes se parecen a los de los humanos. El pacu utiliza sus dientes principalmente para triturar las nueces y los frutos que caen de los árboles en el río Amazonas, pero a veces también come otros peces e invertebrados. Así que lo de vegetariano no se refiere realmente al pez pacu después de todo. Anguilas Lampreí Estos pequeños monstruos de río viven sobre todo en aguas costeras y dulces. La anguila lamprea es un habitante muy inusual del mundo submarino. Nuestro sentido habitual no parece realmente un pez. Externamente parece más bien una serpiente, un gran gusano o una anguila de unos 100 centímetros de largo, aunque no pertenece a ninguno de ellos. Los adultos tienen ojos grandes, una abertura nasal en la coronilla y siete hendiduras branquiales cerca de la cabeza a cada lado. No tienen escamas ni aletas pareadas, pero tienen una o dos aletas dorsales alargadas cerca de la aleta caudal. Sus bocas son realmente aterradoras. Bocas redondas con filas alineadas de dientes afilados y orientadas hacia adentro con realmente espeluznantes aspectos. Utilizando la ventosa, la lamprea pulveriza su comida con dientes. Es una forma brutal de matar a la presa, ¿no? Pero hay criaturas fluviales que se encargan de sus oponentes de forma aún más brutal. Sigue con nosotros para verlas y saber aún más sobre estas criaturas fluviales importantes. Tiburón toro Si pensabas que nadar en un río y encontrarte con un tiburón era incompatible, me apresuro a sorprenderte. Un encuentro desagradable con este tiburón puede ocurrir en cualquiera de los océanos, a excepción del océano ártico. Estos depredadores carnívoros suelen adentrarse en los ríos de agua dulce, remontando a distancias bastante largas. Se los puede ver en la desembocadura de grandes ríos como el Ganges, el Mississippi y el Zambese, e incluso en pequeños ríos de Asia, África, Australia y América. El tiburón toro está a la altura del gran tiburón blanco y del tiburón tigre, ambos conocidos como agresores asesinos. El tiburón toro está considerado como una de las especies de tiburón más grandes. Las hembras llegan a medir entre 3,5 y 4 metros, mientras que la longitud de los machos es de unos 2,5 metros. Por fuera, el tiburón toro es perezoso y lento. Pero eso no significa nada. El tiburón recibió su nombre por una razón, es muy impredecible. Puede pasar nadando tranquilamente y un segundo después abalanzarse violentamente sobre la víctima desprevenida, como un toro sobre un trapo rojo. Además, el hocico del tiburón es bastante ancho, lo que le da cierto parecido con el toro, ¿no? Por cierto, cuando ataca, el tiburón toro da un fuerte golpe con su hocico, o mejor dicho, con su boca, ¿no? La enorme boca con varias filas de dientes dentados termina el trabajo de forma rápida y brutal. El tiburón toro caza peces, delfines, grandes invertebrados, pequeños tiburones, incluso hasta sus parientes. Es muy capaz de arrastrar a un toro o una vaca a las profundidades. Los individuos de esta especie son también muy a menudo acusados de muchos crímenes sangrientes contra las personas. Arapaima gigas El Arapaima gigas, su otro nombre es virakuru, que significa pez rojo, pez rojo por sus manchas rojas en la cola y por su carne de un tono rosado anaranjado. Esta asombrosa y muy peligrosa criatura vive en ríos y lagos de Sudamérica y se considera uno de los mayores peces de agua dulce del mundo. Este espécimen alcanza los 2 metros de longitud, pero algunos individuos de esta especie pueden llegar a medir 3 metros. Según algunos testimonios, en la naturaleza se pueden encontrar individuos de hasta 4,5 metros de longitud e incluso más. Una vez se capturó un individuo que pesaba casi 200 kilogramos. No está mal para un pez. Curiosamente, las escamas de este pez son tan fuertes que son varias veces más resistentes que el tejido óseo. Por lo tanto, el pirakuru no tiene problemas en las masas de agua junto con las sanguinarias pirañas, que, sabiendo esta ventaja, ni siquiera se arriesgan a mirar al... espécimen. El Arapaima gigas no solo utiliza el oxígeno extraído del agua, sino también el del aire atmosférico. Una vez cada 5 a 15 minutos, necesita salir a la superficie para respirar. Tu patrón de respiración es inconfundible. Cuando el espécimen sube a la superficie, comienzan a formarse pequeños remolinos en la superficie del agua y luego el propio pez aparece en este lugar con una enorme boca abierta. Entonces deja salir el aire viejo, toma uno nuevo y cierra rápidamente la boca y se va al fondo. El Arapaima gigas es un ágil y peligroso depredador que se alimenta de peces pequeños y medianos. También ataca pequeños mamíferos y aves que bajan a la charca. Otro gigante Puede que la mayoría de las nutrias se parezcan criaturas bonitas, pero la nutria gigante es una historia diferente. También se le llama nutria gigante de río. Estos depredadores de río viven en la selva amazónica. Las nutrias gigantes alcanzan los 2 metros de longitud y pesan más de 20 kilos. Estos animales tienen muy mal carácter. Las nutrias gigantes cazan en manadas, cuyo número de individuos puede llegar a 15 o incluso 20. Cada grupo está dirigido por una hembra y un macho alfa. Por esta razón, a la nutria gigante se le suele llamar lobo de río. ¿Qué hay en la dieta de estos monstruos de río? En primer lugar, todo tipo de peces, incluidas las pirañas. Por cierto, cada nutria gigantesca necesita comer hasta 4 kilos de pescado al día. En segundo lugar, la dieta incluye pequeñas aves, roedores y serpientes. En algunos casos, un gran grupo de nutrias gigantes puede hacer frente a un caimán solitario e incluso a una anaconda. La más pesada de todas las serpientes existentes en el planeta. ¿Cómo son capaces de hacer esto estas criaturas tan simpáticas? El secreto de su éxito es sencillo, una increíble intrepidez y trabajo en equipo. Incluso depredadores tan formidables como los jaguares han oído hablar de las habilidades de las nutrias gigantes y traten de no meterse con estas criaturas. Pes tigre goliath Los ríos africanos están llenos de criaturas peligrosas, y esta no es una excepción. El pez tigre gigante o pez tigre goliath es un gran pez depredador con dientes que llega a medir un metro y medio de longitud y pesa más de 50 kilogramos. Su nombre se debe a las rayas oscuras dispuestas horizontalmente en el lomo. El pez tigre goliath es un depredador de agua dulce muy peligroso, que reúne las características de todos los monstruos submarinos. Su reputación es similar a la de la sanguinaria piraña. Sus dientes están dispuestos como los de la payara. Pueden competir con el siluro gunch en términos de astucia y pueden competir con el piracuro en términos de potencia y fuerza. Gracias a sus impresionantes dientes, este monstruo de río puede atacar fácilmente a los cocodrilos e incluso matar a un hombre. El pez león, el pez piedra, la payara, el tiburón toro. Todos estos peces utilizan una técnica bastante estándar. Morder o envenenar. Pero el siguiente animal de nuestro episodio prefiere utilizar un método más espectacular. Hablaré de las anguilas eléctricas. Descubramos de qué son capaces estas inusuales criaturas. Anguila eléctrica ¿Qué crees que pasaría si un feroz depredador, por ejemplo un caimán, un caimán sudamericano, quisiera comer y eligiera una anguila eléctrica para cenar? ¿Ganaría, recibiría una gran descarga o sería mucho más desastroso para el voluntarioso y hambriento caimán? Piénsalo. Volveremos a esa pregunta un poco más tarde. El Electrophorus electrisus, también conocido como comúnmente anguila eléctrica, es un pez bastante inusual. Incluso diría que más que inusual, es extremadamente peligroso. ¿Te imaginas que una anguila eléctrica pueda generar una tensión de hasta 860 voltios y una corriente de hasta 40 miliamperios? Es increíble, ¿verdad? La primera descripción detallada se hizo en 1729. Los naturalistas no creyeron inmediatamente que fuera la electricidad la que golpeaba a los peces. Se suponía que las anguilas eléctricas, de alguna manera misteriosa, congelaban a sus presas. Pero en junio de 1772, un miembro de la Royal Society, John Walsh, demostró que las anguilas eléctricas utilizan la electricidad para aturdir a sus víctimas. ¿Pero por qué estos animales tienen esta capacidad? Veamos más adelante. En primer lugar, la anguila eléctrica utiliza las descargas eléctricas para atacar, para paralizar o matar a sus presas, que consisten principalmente en pequeños peces y otros animales de pequeño tamaño. Además, la anguila eléctrica también utiliza sus superpoderes eléctricos como método de defensa agresiva. Por cierto, la descarga generada por los órganos eléctricos de este pez también puede ser débil, de hasta 10 voltios, que la anguila eléctrica utiliza para la electrolocalización, algo similar a la ecolocalización en los murciélagos. La longitud media de una anguila eléctrica es de 1 a 1,5 metros, y la máxima alcanza los 2,5 metros. Suelen pasar hasta 20 kilogramos. Pesar, perdón. Lo interesante de la estructura de la anguila eléctrica son los órganos eléctricos, que ocupan unas 4 o 5 partes de la longitud del cuerpo. Por cierto, será curioso comparar una anguila eléctrica con una raya eléctrica, porque también tiene una capacidad similar. Las rayas eléctricas son comunes en todo el mundo, pero solo en aguas templadas y tropicales. La cantidad de corriente que generan estas rayas varía de una especie a otra. El torpedo del Atlántico, por ejemplo, puede producir descargas de 220 voltios. Pero para la mayoría de las especies, esta cifra es mucho menor, oscilando entre 5 y 4 voltios. ¿La anguila eléctrica es una anguila? A pesar de la presencia de la palabra anguila en el nombre del animal y a pesar de la similitud externa, no es en absoluto un pariente de la anguila europea común. La anguila eléctrica es un pez, que de hecho pertenece al orden del quinotiformes y está más emparentado con el siluro que con la anguila europea. Anteriormente se pensaba que la anguila eléctrica era la única especie del género electroforus, pero en 2019 se descubrieron dos especies más clasificadas en el género. Las anguilas eléctricas habitan en el noreste de Sudamérica, incluidas las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Las formas habituales de capturar estas criaturas son extremadamente difíciles, ya que tienden a excavar profundamente en el límedo de los pantanos y ríos, por ello existe una forma muy poco habitual de capturarlas. Peces con caballos Este inusual método fue descrito por primera vez en el diario del científico alemán Alexander von Humboldt. Ocurrió en 1800. El famoso naturalista que realizó una expedición a América Latina quedó literalmente fascinado por estas misteriosas criaturas. Fue testigo de cómo los lugareños pescaban anguilas eléctricas con cebo de caballo vivo. Hasta aquí suena incomprensible, pero si se piensa en ello, en aquella época no había muchas más formas. La pesca era la siguiente. Los caballos eran conducidos al agua y esperaban a que las anguilas eléctricas saltaran y atacaran. Al pisar el fondo fangoso con sus cascos, los caballos asustaban a los peces, que a su vez los atacaban y electrocutaban. Así al haber agotado toda su carga, las anguilas eléctricas se convertían en presas fáciles. En general, como escribió el naturalista, los pescadores aseguraban que la descarga de incluso una gran anguila eléctrica no era suficiente para matar a un caballo. Sin embargo, en su diario Humboldt anotó que después de unos minutos, dos caballos seguían muriendo, estando en el lago inconscientes. Entonces, ¿cómo emiten exactamente las anguilas eléctricas unas cargas eléctricas tan potentes? ¿Qué puede ocurrirle a una persona después de una descarga eléctrica tan potente y sobrevivir al caimán que mencioné al principio? No te pierdas las respuestas a estas preguntas. La mejor parte está por llegar. Falsa 1 La descripción que hizo Humboldt de las anguilas eléctricas que atacaban a los caballos se consideró un cuento chino durante muchos años. Se creía que la capacidad de ataque de estos animales era muy exagerada. Sin embargo, no hace mucho, el biólogo Ken Catania de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee ha confirmado accidentalmente la veracidad de Alexander von Humboldt. El científico realizó una serie de experimentos. Colocó anguilas eléctricas en diferentes tanques junto con una varilla para medir la corriente. Los peces atacaban esta varilla, pero no bajo el agua, sino en el aire. En un salto, los impulsos eléctricos emitidos por los peces alcanzaban cientos de voltios y la intensidad de la corriente era de casi un amperio. Catania también sumergió réplicas de la cabeza de un cocodrilo de un brazo humano en acuarios y observó resultados similares. La conclusión era sencilla. Para un ángula eléctrica daba igual de qué criatura defenderse. Lo atacaba todo indiscriminadamente. Un demonio eléctrico tan peligroso. El científico sugirió que el comportamiento agresivo apareció en las anguilas eléctricas porque no pueden evitar el peligro en la mayoría de los casos. También Catania trató de explicar por qué las anguilas eléctricas hacen saltos, a pesar del peligro de tal estrategia. Todo porque un depredador terrestre no puede sumergirse en el agua para atrapar a una anguila eléctrica. Y por tanto, la defensa en el agua no es del todo eficaz. El animal puede simplemente esperar a que el pez gaste su carga eléctrica y agarrarlo sin hacerse daño, como ha ocurrido con los cazadores de caballos. ¿Cómo se obtiene la corriente? Un dato interesante es que, a diferencia de sus congéneres submarinos, la anguila eléctrica no solo respira oxígeno disuelto en el agua, sino también aire atmosférico. Para ello, tiene que salir a la superficie cada 15 minutos o incluso con más frecuencia para respirar la siguiente porción de aire. Esto es posible gracias a la cantidad de un tipo especial de tejido de la cavidad bucal, salpicado de vasos sanguíneos. Si se corta el acceso de la anguila eléctrica al aire atmosférico, empezará a asfixiarse. Así, todo el cuerpo de una anguila eléctrica está cubierto de órganos especiales que constan de células especiales, los electrolitos. Estas células están conectadas secuencialmente entre sí, por medio de canales nerviosos. En la parte delantera del cuerpo hay carga positiva y en la parte trasera hay carga negativa. Por eso se forma la llamada diferencia de potencial. La electricidad débil se forma al principio y pasando secuencialmente de órgano en órgano, gana fuerza para luego golpear a la víctima con la mayor eficacia posible. La anguila eléctrica genera descargas de fuerza variable mediante tres tipos de órganos eléctricos. Como he dicho antes, ocupan unas cuatro o quinta parte de la longitud del pez. El órgano de Hunter y el órgano principal generan altas tensiones. Y el órgano de Satch genera pequeñas corrientes con fines de navegación y comunicación. El órgano principal y el órgano de Hunter están situados en la parte inferior del cuerpo de la anguila eléctrica y el órgano de Satch está situado en la cola. Hasta la fecha se conocen pocos casos de muertes humanas tras encontrarse con una anguila eléctrica. Solo los individuos grandes pueden causar daños graves. El efecto de la corriente de los individuos más pequeños provoca sensaciones desagradables y muy dolorosas. Sin embargo, las numerosas descargas eléctricas pueden provocar una insuficiencia respiratoria o cardíaca, lo que puede hacer que una persona se ahogue incluso en aguas poco profundas. Ataques Por ejemplo, esta grabación muestra que, tras intentar tocar a la anguila eléctrica, el joven retrocede bruscamente y siente claramente dolor en la mano. No subestimes a este pez, amigo. Y aquí el perro curioso quería claramente una emoción. Pero ¿cómo iba a saber que la criatura que tenía delante emitía una descarga muy fuerte? Una descarga eléctrica y el pobre perro gimiendo corrió lo más lejos posible de esta extraña criatura. Y ahora por fin volvemos al caimán, un poderoso y feroz depredador. En este video, vamos a ver cómo el caimán negro eligió como presa a una anguila eléctrica y claramente falló. En lugar de cenar, recibe cientos de descargas eléctricas. Se paraliza y comienza a convulsionar. Pero como la anguila eléctrica tarda en recargarse, le salva la vida del pobre reptil. Cuando recupera el sentido, el caimán huye inmediatamente de su desagradable oponente. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte. Y si el depredador quiere una anguila eléctrica como presa y se adelanta, por regla general le sale mal. Este reptil se aferró a la anguila eléctrica, pero recibió cambio a un montón de descargas eléctricas que fueron mortales. Ya se ha dado cuenta de que en su entorno habitual, la anguila eléctrica es bastante agresiva. Puede atacar sin previo aviso, aunque no haya ninguna amenaza para ella. Si algo vivo entra en el radio de acción de su campo de fuerza, el monstruo eléctrico no se esconderá ni nadará. Si aparece una anguila eléctrica en el camino, es mejor apartarse. No debes nadar a menos de 3 metros de ella. Este es el alcance principal del campo de fuerza de la anguila eléctrica. Las descargas de la anguila eléctrica son impresionantes, pero hablemos de criaturas más grandes. ¿Tal vez echar un vistazo a las más grandes? La ballena azul y el cachalote, dos de las ballenas más famosas del planeta y dos criaturas muy grandes. ¿Cómo se demostrarán en el enfrentamiento? ¿Cómo acabará todo? ¿Y qué cosas interesantes se pueden decir de estos animales? Datos insólitos y fascinantes sobre las ballenas, así como sobre sus enfrentamientos en nuestro episodio. Batalla de ballenas. ¿Una ballena azul o un cachalote? Los cachalotes son grandes representantes de los cetáceos y pertenecen a las ballenas dentadas. Pueden encontrarse en cualquier parte del océano mundial. Los machos alcanzan los 20 metros de longitud y pesan hasta 50 toneladas. Las hembras son ligeramente más pequeñas hasta 15 metros de longitud. Su peso corporal es de unas 20 toneladas. Los cachalotes prefieren permanecer en la profundidad, se mueven en grandes grupos. Estos animales se alimentan de moluscos cefalópodos y buscan su comida por ecolocalización. Los cachalotes tienen un aspecto característico. Tienen unos dientes grandes y fuertes y una enorme cabeza rectangular que los distingue de otros cetáceos. La cabeza ocupa casi un tercio del cuerpo. De todos los habitantes de la Tierra, los cachalotes son los que tienen el cerebro más grande, con un peso de unos 7,8 kilogramos, lo que es unas 5 veces más pesado que un cerebro humano. Los cachalotes casi no tienen enemigos, excepto los humanos, claro. Sin embargo, las hembras y los cachalotes pueden ser atacados por las orcas. Si esto ocurre durante la época de apareamiento, los machos levantan barreras entre las orcas por un lado y las hembras y los cachalotes por otro, dando a estos últimos la oportunidad de escapar a un lugar seguro. La ballena azul es el animal más grande del planeta. Al igual que el cachalote, se encuentra en casi todas partes, excepto en las regiones polares. Los individuos más grandes se encuentran cerca de la Antártida. El macho de ballena azul alcanza los 33 metros de longitud y su peso llega a las 150 toneladas. Solo la lengua de una ballena azul pesa tanto como un elefante, por lo que a diferencia de los cachalotes, se alimentan de krill y pequeños crustáceos marinos, que consumen en grandes cantidades. Los crustáceos se atascan en la parte superior del paladar y el agua es expulsada por el espiráculo. Una ballena puede comer hasta 40 millones de crustáceos en un día. Al igual que los cachalotes, las ballenas azules prácticamente no tienen enemigos, excepto, de nuevo, los humanos. Y ellos mismos, a pesar de ser considerados carnívoros, en general demuestran un carácter bastante pacífico. Bien, suponiendo que un cachalote y una ballena azul tuvieran que luchar, ¿qué criatura saldría victoriosa? A juzgar por el tamaño del cuerpo, las ballenas azules tienen claramente la ventaja. Son aproximadamente el doble de grandes que los cachalotes. Sin embargo, los cachalotes tienen un comportamiento más depredador y tienen grandes dientes. Hay que decir que rara vez los utilizan en las batallas o durante las comidas, ya que prefieren tragarse a sus presas enteras. Sin embargo, un cachalote puede intentar atacar a una ballena azul joven. Si la madre de esta joven ballena está cerca, hará todo lo posible para proteger a la cría. Por ejemplo, puede golpear con su cola y aturdir al enemigo. El cachalote puede intentar evadir el golpe, nadar desde abajo o por detrás y agarrar a la hembra por la cola. Sus dientes pueden dejar marcas en la piel de la ballena, pero es demasiado gruesa para morderla. Las ballenas azules no suelen atacar a otros animales, pero los cachalotes son más agresivos. ¿Qué opinas? ¿Qué criatura ganaría en una batalla así? ¿Un cachalote o una ballena azul gigante? Comparte tus conjeturas en los comentarios y permanece atento para ver los momentos y las batallas más interesantes e inusuales que involucran a diferentes ballenas. En el epicentro del drama, estas imágenes únicas fueron tomadas por Karim Gilla, un fotógrafo profesional que explora la fauna submarina y terrestre. Las fotos muestran una joven ballena jorobada. La foto fue tomada en la zona de las islas del archipiélago de Babaú, perteneciente al reino de Tonga. Karim recuerda que la joven ballena era amistosa y no mostraba ninguna agresión. Sin embargo, durante otra sesión fotográfica submarina, el fotógrafo estuvo a punto de meterse en medio de un auténtico enfrentamiento de ballenas. Mientras estaba sumergido en el agua, vio que cuatro grandes ballenas jorobadas salían de las profundidades hacia él. Dos de ellas se separaron del grupo y comenzaron a chocar entre de sí, golpeándose con sus colas y cuerpos. La cola de una de ellas pasó literalmente a pocos metros del fotógrafo. Da miedo imaginar lo que habría pasado si el golpe lo hubiera alcanzado, pero aún así consiguió hacer unas cuantas fotos. Karim se dio cuenta de que, incluso con una oleada de agresividad, las ballenas apenas le perdían de vista y hacían todo lo posible por no hacer daño. El fotógrafo se convenció una vez más de lo inteligentes y emocionales que son las ballenas, y de que en general son amistosas con los humanos. La hembra protege a los bebés de los machos. Esta ballena gris hembra está viajando con su bebé. Su tarea es llegar con la joven ballena a un lugar seguro. Hay muchos peligros en el camino. El bebé puede ser víctima de las orcas o quedar atrapado bajo la hélice de un barco. También son una seria amenaza. Los machos periódicamente vienen en busca de hembras. Esta hembra se ha enfrentado a dos de esos machos. Sin embargo, no está en sus planes hacerse con una pareja sentimental. Su tarea es llevar a la cría a su destino sana y salva, ya que los machos, que pesan unas 30 toneladas, podrían matar o mutilar fácilmente a la cría. Los machos comienzan a perseguir a la hembra. Esta empuja a la cría y trata de cubrirla con su cuerpo. Los machos utilizan su cuerpo y sus aletas como armas. La joven ballena ya está agotada. Pero la hembra es más grande y fuerte que los machos. Al final consigue ahuyentar a los machos y escapar de la persecución con la cría. Orcas vs. ballena de esperma Un día, un grupo de investigadores mientras se encontraba en mar abierto observó un extraño movimiento en la superficie del agua. Al acercarse al lugar de los hechos, vieron varias orcas que parecían estar atacando a un cachalote. Se sabe que las orcas son unos depredadores bastante feroces y hay que tener mucho cuidado con ellas. Pero aún así, uno de los investigadores decide dar un paso arriesgado. Con una escafandra autónoma, se sumerge para observar lo que pasa desde las profundidades. Tuvo que nadar más cerca. En ese momento, una de las orcas se separó del grupo principal e hizo un movimiento en su dirección. El explorador sintió un impulso de ecolocalización con todo su cuerpo. El animal se acercó al hombre, mirándolo atentamente, pero no hubo ninguna acción hostil por su parte. Obviamente, la orca estaba convencida de que la persona no era una amenaza para ella y no era adecuada como alimento. El grupo nunca pudo averiguar qué pasó con el cachalote atacado, si logró escapar de los enemigos o si finalmente fue asesinado. Lo que sí sabemos es que esto fue algo realmente increíble de ver. Las ballenas rescatan a una cría de ballena de las orcas. Aquí vemos a una cría de ballena sin su madre. Está completamente indefensa y podría ser presa de los depredadores en cualquier momento. Ni siquiera ha superado la edad en la que las ballenas se alimentan de la leche de su madre y así cayó en el campo de la visión de varias orcas, que se abalanzaron inmediatamente en su dirección. Las orcas son depredadores muy violentos que no pierden la oportunidad de atacar a una víctima indefensa. Aquí la alcanzan y tratan de arrastrarla bajo el agua. Y de repente, cuando el caso se encaminaba hacia un trágico desenlace, ocurrió algo inimaginable. Varias ballenas corobadas acuden al rescate de la ballena. Al acercarse a la escena, comienzan a golpear furiosamente el agua con sus enormes colas, confundiendo a los depredadores. Utilizan sus poderosas aletas pectorales para golpear a sus enemigos. Este comportamiento es atípico en las ballenas corobadas, ya que en la naturaleza suelen evitar los encuentros con las orcas. El científico Craig Matkin, que lleva más de 30 años observando a las ballenas, dijo que era la primera vez que veía un fenómeno así. Sin embargo, unos años antes se observó un caso similar en la Antártida, cuando una ballena corobada salvó a una foca de las orcas. Estos sucesos indican que algunos cetáceos, especialmente las ballenas corobadas, son capaces de sentir compasión. Orcas. Todo el mundo sabe que el león es el rey de la selva, pero puede ser presa de un clan de hienas. El águila es el rey de las aves, pero por la noche es un objetivo perfecto para los búhos. ¿Y las orcas? Han hecho tanto que parece que no tienen parangón y no hay quien las controle. En efecto, las orcas son depredadores hábiles y crueles. Atacan en grupo, muerden a su presa por todos los lados y la golpean con sus colas y aletas hasta dejarla exhausta. Incluso la ballena azul, que es mucho más grande que las orcas, prefieren no meterse con ellas. Sin embargo, las orcas atacan con más frecuencia a las crías de ballena, sobre todo a las ballenas corobadas, como ya has visto. Por lo tanto, las ballenas suelen proteger a los bebés de una especie distinta a la suya. Las orcas también atacan a los tiburones. Sin embargo, hay ballenas que pueden dar una pelea decente a las orcas. Me refiero a los cachalotes. Los cachalotes pesan mucho y tienen dientes fuertes, por lo que las orcas prefieren vigilar a los cachalotes adultos. El gran tiburón blanco es otro digno rival de las orcas. Tiene unos dientes enormes y afilados con los que puede morder la gruesa piel de las orcas. Se cree que la orca es uno de los pocos enemigos naturales del gran tiburón blanco. Estos animales atacan a los tiburones de forma cooperativa. Obligan a los tiburones a subir a la superficie, aplican golpes de aturdimiento con su cola, logran neutralizar completamente a la víctima y luego la matan. Cuando cazan, las orcas utilizan los métodos más sofisticados. Por ejemplo, cuando ven a una foca en un témpano de hielo, hacen todo lo posible para despistarla. Se sumergen bajo el témpano de hielo, intentando separarlo del fondo y también cerca de él, creando altas olas que pueden arrastrar a la víctima al agua, donde se convierte inmediatamente en presa de los depredadores. Cabe destacar que las orcas no matan inmediatamente a la víctima. Antes de eso, se burlan de ella en todos los sentidos, lanzándola en alto como una pelota jugando entre ellas. Las orcas no se detienen ante nada si tienen que atrapar a su presa y a veces se lanzan a un callejón sin salida. A veces, al perseguir a su presa, se lanzan sobre ellas y no pueden volver al agua. Tienen que ser devueltas al agua por las personas. Si están cerca y si es posible implicar medios especiales para atraer el pesado cadáver de vuelta. Aunque las orcas son bastante inteligentes y fáciles de entrenar, siguen siendo depredadores e incluso los entrenadores y trabajadores de los delfinarios experimentados tienen que ser extremadamente cuidadosos con ellas. A pesar de todas las increíbles habilidades de las orcas e incluso de su agresividad hacia las personas en cautividad, muchos siguen considerando las grandes y amables representantes de los delfines. Hablando de delfines, estas bonitas e inteligentes criaturas tampoco son tan amables y sencillas como las ballenas. Hablemos del lado oscuro de estas sonrientes criaturas. ¿Ayuda? Mucha gente ha oído hablar o decir que los delfines son verdaderos altruistas y héroes del mundo de la fauna marina. La historia conoce muchos casos en los que los delfines acudieron a ayuda de las personas y les salvaron de tiburones. Y de hecho ha sido así. En 2007, los delfines salvaron al surfista Todd Enries, que fue atacado por un tiburón que le mordió en el costado e intentó tirarlo por la borda. Los delfines formaron entonces una barrera alrededor del surfista y le ayudaron a nadar hasta la orilla. Allí el hombre recibió los primeros auxilios y pronto se recuperó. Pero esto, en este caso, más bien es una excepción a la regla. Los expertos creen que de hecho, los delfines casi nunca ayudan a las personas. O bien son individuos especialmente entrenados que demuestran tal heroísmo, o bien lo hacen individuos salvajes en casos muy raros. Por lo demás, los delfines pueden nadar hasta el hogado por curiosidad e incluso dejarse agarrar con las manos, pero no se consideraría un rescate. No hay que olvidar que los delfines son animales que se mueven por instinto. Solo después de asegurarse de que la persona no es comestible, la dejan. Y en el caso de que una persona se esté ahogando, los delfines pueden acelerar la muerte jugando con el ahogado exhausto. Por cierto, en lo que respecta a los casos de ayuda y rescate, los científicos creen que la cuestión aquí no son las buenas intenciones de los delfines, sino el enfrentamiento banal entre los delfines y otros habitantes del mar, en particular los tiburones. A los tiburones no les gustan los delfines e incluso les tienen miedo, porque los delfines son criaturas colectivas y pueden matar a cualquier depredador dentado en manada. Por eso, cuando los tiburones ven a los delfines, se alejan nadando y esto crea la sensación de que los delfines han salvado al hombre. Sin embargo, difícilmente puede llamarse ayuda consciente. De acuerdo, digamos que los delfines no están realmente en el negocio de salvar a la gente, ¿pero eso los convierte en criaturas horribles? Por supuesto que no. Después de todo, eso es solo uno de los lados oscuros de los delfines. La parte mucho más desagradable es que los delfines no solo no salvan a la gente, sino que a menudo la lastiman. Un delfín puede causar a una persona lesiones bastante graves. Se conocen varios casos en los que estos animales han mordido a personas mientras se alimentan. Lo más probable es que hayan confundido la mano extendida con un pez vivo, pero esto es solo una suposición. El caso más famoso ocurrió en el parque temático Seaworth de Florida. Un delfín bebé mordió la mano de una niña que le estaba dando de comer, causándole una lesión inofensiva pero desagradable. Gillian Thomas, de 8 años, estaba cerca de sus padres dando de comer a un pez o a un delfín. En un momento dado, levantó la mano bruscamente y el delfín la mordió en el antebrazo. Por suerte, no le dolió demasiado. Gillian tuvo suerte, ya que la historia conoce los casos en los que los ataques de los delfines acabaron mucho peor. Por ejemplo, en el 94, un delfín brasileño envió personalmente al hospital a 28 personas durante sus visitas a la playa. En general, los delfines en el mar se comportan de forma bastante agresiva en relación con las personas. En su entorno nativo, los delfines pueden atacar fácilmente a los humanos. Un hombre con traje de neopreno parece un competidor para una manada de delfines que cazan un banco de peces, por lo que los delfines pueden empezar a empujarlos para alejarlos de la presa de forma muy brusca. En algunos casos, los delfines pueden empujar al nadador casi hasta el mar abierto. No hace falta decir que tal ataque es muy peligroso para el nadador, ¿no? Pero los delfines no solo son peligrosos para los humanos o los tiburones, sino también para sus propios parientes. En la década de los 80, los científicos documentaron oficialmente que los delfines macho acosaban agresivamente a las hembras fértiles. El espantoso incidente se documentó en Shark Bay, Australia. Según los científicos, el acoso comienza cuando dos o tres machos atrapan a una hembra. Los machos se abalanzan furiosamente sobre la hembra elegida y no la dejan escapar. Si la hembra intenta escapar, los machos nadan rápidamente tras ella. Uno de los casos observados de tal persecución duró casi una hora y media. La agresividad de los machos hacía a las hembras que se manifestaran con acosos, golpes de cola, golpes de cabeza, golpes y mordiscos. También los machos chocan con las hembras con todas sus fuerzas. Las hembras suelen intentar escapar, pero solo lo consiguen en el 25% de los casos. En su mayoría, este comportamiento de los delfines machos se manifiestan durante la temporada de cría, cuando hay una lucha feroz entre ellos por las hembras. Sin embargo, el acoso puede continuar incluso después de la temporada de apareamiento. Los científicos han confirmado este hecho, lo que hace que los delfines no tengan la mejor imagen. Pero ni siquiera el acoso es el peor pecado que cometen los delfines. Su lado oscuro sorprende mucho más de lo que podrías imaginar. Sigue con nosotros para conocer secretos y datos aún más espeluznantes sobre los delfines que te harán reconsiderar tu actitud hacia estas criaturas marinas para siempre. De 1991 al 93, el Dr. Ben Wilson y el Dr. Harry Ross estudiaron los cuerpos de los delfines desechados en la costa noreste de Escocia. El estudio reveló un detalle muy desagradable sobre los delfines. Tras examinar los cuerpos, Wilson y Ross encontraron arañazos o marcas de mordeduras y daños en los órganos internos. En un principio, los científicos pensaron que los animales habían quedado atrapados bajo la hélice del barco o una tupida red de pesca. Pero tras examinar los cuerpos con más detenimiento, llegaron a la conclusión de que esas marcas solo podían ser dejadas por los dientes de los familiares de los animales muertos. Esto solo significaba una cosa. Los delfines varados en Escocia eran víctimas de otros delfines. De los 105 cadáveres de animales estudiados, 42 tenían heridas graves causadas por otros delfines. Esto sugiere que los delfines no solo se atacan entre sí, sino que lo hacen con mucha frecuencia. Bebés y delfines jóvenes ¿Todavía recuerdas que las hembras de los delfines sufren de acoso? Pues bien, los decididos intentos de las hembras por deshacerse de los acosadores machos dominantes pueden ser una manifestación de otra siniestra verdad sobre los delfines. Entre el 96 y el 97, 37 jóvenes delfines mulares fueron desechados en las playas de Virginia, Estados Unidos. En un examen superficial parecían estar bien, pero la autopsia reveló graves lesiones por objeto contundente. Los científicos descubrieron lesiones en la cabeza, el pecho, fracturas, contusiones y una serie de otras lesiones. Además, descubrieron que los delfines adultos eran los culpables de la muerte de las crías. Un científico observó varios comportamientos denominados lanzamientos de crías en las aguas costeras de Virginia Beach. El lanzamiento de bebés es una forma que tienen los machos adultos de deshacerse de las crías no emparentadas y a veces incluso emparentadas. Los científicos creen que hay una razón directa para ello. Tras el nacimiento de su cría, la hembra pierde el interés por aparearse y se concentra por completo en el cuidadoso… bebé. Solo la pérdida de un bebé puede reavivar el interés por el apareamiento, y es esta espaluznante forma la que utilizan los delfines macho para sus propios fines. Hablando de apareamiento, hay otra oscura sorpresa en el comportamiento de apareamiento de los delfines que ha revelado hace relativamente poco esta historia. En 2004, un estudio de heredabilidad en una población de delfines de la Bahía de los Tiburones reveló que estos mamíferos practican ocasionalmente el coito entre parientes. Por ejemplo, los científicos observaron un macho conocido como PJA. Se convirtió en padre en 1978. Los científicos estiman que 15 años después, en el 93, se apareó con su propia descendencia. Además, los científicos observaron más tarde a los machos acicalando a sus madres en un grupo de tres compañeros. Todo esto podría atribuirse a excepciones a la regla o a casos raros, pero las estadísticas son decepcionantes. Según un estudio realizado por científicos y publicado en 2010, la incidencia del incesto en una determinada población de delfines es superior a un valor aleatorio. Esto significa que los delfines practican intencionada y regularmente las relaciones consanguíneas. Cada nuevo dato y estudio sobre los delfines me hace sentir más y más incómodo. Terminemos este video con un detalle menos espelucionante sobre estas criaturas marinas. Este detalle se refiere a la sonrisa de los delfines. Seguro que todos saben que los delfines sonríen amablemente todo el tiempo. Y si habían estado en oceanarios en los espectáculos con los delfines, seguro han visto las sonrisas de estos mamíferos en todos los detalles. Debes saber que los delfines no sonríen realmente. Aunque los delfines pueden estar felices y tristes, no poseen expresiones faciales humanas. El hocico de la mayoría de las especies de delfines está dispuesto de tal manera que la mandíbula inferior sobresale hacia delante. Y debido a esto, parece visualmente que el animal siempre tiene una amplia sonrisa. Esta característica hace que a los delfines sean simpáticos y atractivos por fuera. Pero de hecho, un delfín enojado que ataca a un humano tendrá exactamente la misma expresión que uno que entretiene a los visitantes en un delfinario. ¿Recuerdas los cadáveres de delfines arrastrados por la costa escocesa? Su aspecto era, por decirlo, suavemente desagradable. Pero a veces el mar presenta sorpresas mucho más extrañas. Una quimera con nariz larga y alas. Una criatura que se extinguió hace millones de años. Una serpiente marina de dos cabezas y una espeluznante captura son otras de las novedades de este episodio. El año pasado, dos pescadores canadienses de Templeman mostraron su inusual captura. Según los hombres, arrojaron a sus redes a una profundidad de 800 metros y se sorprendieron al ver lo que lograron atrapar a tal profundidad. Uno de los pescadores, Harry Goodyear, dijo que nunca había visto algo así en su vida. Él y su compañero pudieron atrapar a una criatura incomprensible que se asemeja a un pez grande con alas y una nariz enorme. Goodyear admitió que primero confundió a la criatura con un ornitorrinco debido a su gran hocico. Finalmente, el hombre llevó a la extraña criatura a la fábrica de pescado en el muelle, pero no pudieron ayudarlo a identificar al monstruo marino. Nadie había visto algo así antes. Luego, Harry publicó fotos del monstruo marino en Facebook para que los usuarios las vieran. Al final, el hombre logró averiguar qué tipo de monstruo de las profundidades marinas había atrapado. Resultó que se trataba de una quimera de nariz larga. Esta criatura aún no está muy bien estudiada debido a su hábitat en aguas profundas. El pescador descubrió que el pez tiene una púa venenosa en la espalda, que una… que usa para defenderse. Esto resultó ser un verdadero shock para el hombre, ya que él y su amigo lo recogieron con sus propias manos. El pescador también agregó que no quería volver a encontrarse con algo así. Bueno, es totalmente comprensible. Es horrible. Su apariencia es totalmente aterradora. Solo míralo. La resurrección de los koelacants. En 1938, frente a la costa sur de África, la funcionaria del Museo de East London, Marjorie Carney, notó una extraña criatura con densas escamas y aletas inusuales en las capturas de la población local. La mujer no se dio cuenta de inmediato que había redescubierto el celacanto, un pez que los científicos pensaban que había desaparecido de la faz de la Tierra a finales del Período Jurásico. Después de este hallazgo occidental, se encontraron varios peces iguales en varias otras áreas del Océano Índico. Los contemporáneos de los dinosaurios viven a grandes profundidades, por lo que se organizó una observación adicional mediante vehículos o batiscafos operados a distancia. En 2000, el celacanto fue filmado por primera vez por buzos y, 10 años después, los investigadores fueron a Sudáfrica para filmar las colonias de estos peces que viven en la bahía de Sotwana. Al estudiar las escamas, los científicos hicieron un descubrimiento inesperado. Resultó que los celacantos pertenecen al número de hígados largos del mar, junto con los tiburones, ballenas y sebastes de Groenlandia. Pueden vivir hasta 100 años. La larga vida útil significa que todas las etapas principales de la vida de los celacantos son extremadamente lentas. Los científicos creen que estos peces no llegan a la edad adulta hasta los 40 años. Al mismo tiempo, su periodo de gestación es de unos 5 años. Por desgracia, esta tasa lo hace particularmente vulnerables a diversos fenómenos nocivos como el cambio climático o la sobrepesca. Hoy en día, los celacantos africanos están al borde de la extinción. Se cree que solo unos pocos cientos permanecen en estado salvaje. Porpois de dos cabezas Se sabe que tanto los humanos como los animales pueden nacer con ciertas mutaciones. Una de las características más famosas y al mismo tiempo misteriosas es la mutación de los gemelos siameses. Según diversas estimaciones, ocurre en un caso de cada 200.000 humanos. Al mismo tiempo, hay casos bien conocidos de gemelos siameses entre mamíferos domésticos y de laboratorios, aves, reptiles, anfibios y también peces. Sin embargo, estas características rara vez se registran entre los mamíferos salvajes, en particular las ballenas y también con los delfines. Solo se conocen unos pocos casos de este tipo en toda la historia de las observaciones. Lo más probable es que esto se debe a la que la gran mayoría de los gemelos siameses mueren antes o inmediatamente después del nacimiento. En junio de 2017 se documentó un caso raro de marsopa de dos cabezas. Desafortunadamente, los biólogos marinos no pudieron estudiar completamente la rara criatura, ya que los pescadores holandeses que la encontraron en sus redes la devolvieron al mar del norte, temiendo que quedarse con una criatura así fuera ilegal. Según ellos, el animal ya no mostraba signos de vida en el momento del descubrimiento. Sin embargo, los pescadores lograron tomar varias fotografías de la criatura de dos cabezas antes de devolverla al mar. Tiburón antiguo En 2015, los pescadores australianos capturaron un pez raro perteneciente a una antigua especie de tiburón volador. Después de examinar la captura, los pescadores encontraron que el cuerpo del tiburón medía unos 2 metros de largo. En su boca, los australianos contaban 300 dientes, dispuestos en 25 filas. Fue la primera vez que se avistó al antiguo tiburón en aguas australianas, según la Asociación de Pesca del Sureste. El tiburón con volantes fue descubierto por primera vez por el ictiólogo alemán Ludwig Döderlein durante su visita a Japón en 1879 a 1881. El pez vive a profundidades de hasta 1.500 metros en los océanos Atlántico y Pacífico. La base de su dieta son los calamares, por lo que el fósil viviente no representa una amenaza para los humanos. Esta especie se originó hace unos 95 millones de años. El pez parece una mezcla de serpiente, anguila y tiburón. Por cierto, durante todo el periodo de existencia de la especie, la apariencia de los individuos de esta especie no ha cambiado. Eso es todo por hoy. ¿Qué criatura de este episodio te ha llamado más la atención? Házmelo saber en los comentarios y muchas gracias por vernos.